Ahí estamos viendo la artista colombiana Karol G junto a su hermosa sobrina Sofía, hija de su hermana Verónica. Karol G fue la madrina del bautismo de Sofía y ahí la veamos ahí realmente muy felices. Te invito a suscribirte al canal, a darle like al video. Muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.